Hola a todos, bienvenidos. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Juan Pablo Miller, soy productor de cine, cineasta, y mi productora se llama Tarea Fina. Yo trabajo en la industria desde que tengo 19 años. Hice muchas películas como... Hice toda la carrera de producción, meritorio de producción, ayudante, asistente, asistente de locación, jefe de locación, jefe de producción, después director de producción. Y ahí abrí mi productora Tarea Fina. Y con la primera película que soy coproductor fue Las Acacias, de Pablo Giorgeli, que bueno, tuvimos la suerte de que pasó todo lo que pasó con la película, cuando hacer la briga fue realmente muy difícil. Yo lo que voy a exponer hoy es un poco cómo hacemos nosotros las películas o sea, desde que nosotros recibimos un guión hasta que la estrenamos. Va a ser un poco la charla, la exposición, como marcando algunos puntos para poder abarcar todo el proceso, porque si no, o sea, la realidad podría ser dos horas de cada uno de los procesos, pero me parece importante que lleguemos a las 8 de la noche con todo más o menos dado, así tienen un pantallazo general de por lo menos cómo producimos en la productora. Nosotros, la mayoría de las veces, los guiones, cuando nosotros nos llegan, los proyectos, perdón, no los guiones, en un 90% de las veces ya nos llega el guión. No es que nos llegue a un proyecto, o sea, por ejemplo, viene Pablo Giorgeli y me dice bueno, Juanpa, ya tengo el guión de mi segunda película, que es Invisible, que sigue estando ahora en cartel, y nosotros ya con el guión, a mí lo que más me gusta de producir cine es que yo trabajo a la par de los directores, o sea, me involucro desde el guión hasta la elección de la actriz, hasta con qué cámara vamos a filmar, con qué formato vamos a filmar y demás. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para empezar un proyecto es una carpeta, una carpeta que es como nuestra carta de presentación. Una cosa, nombré la película de Pablo Giorgeli, que al hacer su segunda película con el antecedente de su primera película, que fue Las Acacias, teníamos un montón de puertas abiertas, porque lógicamente muchas productoras querían, muchas productoras a nivel mundiales querían participar de la película por el antecedente de la Cámara de Oro con la película Las Acacias. También está el caso de, por ejemplo, ahora que te llegue un proyecto, que te llegue un proyecto, que te digan, Juanpa, quiero que seas mi productor, tengo este proyecto, bueno, ¿de qué se trata? Empezás a escuchar a los directores y te cuentan más o menos de qué se trata, aunque no esté el guión todavía, y están en dos etapas diferentes. Cuando un proyecto llega sin guión es una cosa, y cuando el proyecto llega con guión es una cosa. Ahora vamos a hablar un poquito de los proyectos que llegan sin el guión hasta que tienen el guión. Sin el guión hay una serie de concursos donde uno puede aplicar para hacer script doctor o para empezar a buscar financiación que no necesariamente te piden el guión. Cuando vos tenés una película que no tiene guión, lo más importante es que a la directora o el director lo ayuden a poder escribir ese guión, ya sea con becas, ya sea a través del, hay un concurso que es el Torino Lab, hay como diferentes, está la Fundación Carolina en España, que les hacen un script doctor y ayudan a tener un guión, más o menos una primera versión relativamente sólida. Cuando nosotros tenemos ya una película donde ya tenemos los guiones, lo primero que se hace a nivel de desarrollo es armar una carpeta. Esta carpeta nos va a ayudar a presentar a todos los fondos que son de desarrollo. Como por ejemplo, tenemos el Uber Valls, que es el fondo holandés, teníamos el Lobo Lab, que es un fondo que estaba en Mar del Plata, que a partir de este año no va a estar más, está el fondo de Guadalajara, que ¿qué pasa? Vos presentás la carpeta y si quedás seleccionado vas a estos fondos que son como mesas, vos tenés tu propia mesa y te vas juntando con productores de todo el mundo, te vas juntando con distribuidores de todo el mundo, te vas juntando con vendedores internacionales de todo el mundo y el proyecto ya empieza a crecer, ya tiene una cucarda puesta que estuvo en tal lugar. Nosotros, por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar, estamos en desarrollo, estamos desarrollando la película de Paula Hernández, que es su cuarta película ya, que se llama Los Sonámbulos. La carpeta de Los Sonámbulos, que es esta, ya es una película que ya tiene guión y que esta es la carpeta donde nosotros hacemos presentación, ya sea para estos fondos que estábamos hablando o para conseguir distribuidores acá en Argentina o para tratar de conseguir, convencer a un vendedor internacional. Esto es lo primero que uno manda para, sin tener la posibilidad de que el otro tenga que leer el guión. Porque es así, o sea, vos mandás una carpeta, esta carpeta es muy completa, vos mandás algo chiquitito. Ahora, te leen tres páginas y no engancharon, ya está, no van a leer el guión. Porque leer un guión son dos horas o tres horas del trabajo del vendedor internacional. Para que una carpeta esté bien, tiene que tener una tapa, como tienen acá Los Sonámbulos. Y en el índice tiene un logline, una sinopsis, el tratamiento de la película, la motivación del director, referencias visuales, el elenco, el equipo técnico, la biografía del director y los antecedentes de la productora. Esta carpeta, después, bueno, tenemos la sinopsis, tenemos el tratamiento, esto lo paso rápido porque son diez hojas, para que tengamos una idea de... Después acá tenemos la motivación, la propuesta estética, y siempre lo que está muy bueno es tener cosas visuales, donde todo lo que vos estás escribiendo se pueda reflejar en imágenes, porque el cine son imágenes, o sea, muy lindo cómo escribimos, pero si no mostramos, si no podemos decir, mirá, esto va... Yo me estoy inspirando en estas imágenes. Entonces, bueno, Paula es muy buena en armar este tipo de trípticos para poder contar un poco lo que quiere hacer. Y tiene fotos de locaciones, que no necesariamente, lógicamente, tienen que ser las locaciones que después vamos a filmar. Esto es una carpeta para vender el proyecto, para salir a buscar fondos y que podamos hacer la película. En esta película, bueno, tenemos ya actores ya confirmados, entonces los podemos poner... Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, decir, uno, tengo a Ricardo Darín y no tenerlo. O sea, porque eso ya sería una mentira. Entonces, después, bueno, el equipo técnico, siempre con una pequeña, una breve reseña de lo que cada uno hizo, ¿sí? El CV de la directora, el CV de la directora y el CV de la productora. Y cerramos la carpeta con una carpeta de contactos. Una cosa que está buenísima, o sea, estamos hablando de una película de Paula Hernández, donde Paula ya es una directora recontra consagrada, donde tiene la capacidad y mucho más sencilla de, con un buen guión, conquistar que los actores quieran trabajar con ella, lógicamente, y es un poco más fácil, no más fácil, sino, no sé, al presentar el proyecto en el Instituto de Cine y presentar nosotros con este proyecto, ya tenemos el interés del Inca, ganamos el programa Ibermedia, pero bueno, no me quiero adelantar a temas que vienen después. Esta carpeta, como la vieron ahora, es la carpeta que nosotros usamos ahora en la actualidad para salir a buscar los fondos que nos faltan para hacer la película. Esta carpeta tiene que estar en castellano, en español, y también tiene que estar en inglés. Y tiene que tener la posibilidad de poder mandarse por mail. O sea, puede ser, esta carpeta está en alta, pesa bastante por todas las fotos y demás, pero vos te tenés que armar exactamente lo mismo que lo podés mandar en mail y que el mail pese lo que tenga que pesar para que le llegue a la otra persona. Y no que se tenga que bajar un Dropbox y meterse y después cliquear para que se le baje. No, tiene que ser como directo. Abrís el PDF y lo ves. Eso tiene que ser así. Después, entonces, la carpeta que vimos sirve para todo lo que es aplicaciones de desarrollo de guión. O sea, no tanto para los fondos internacionales que son a nivel de producción. Que ahora vamos a hablar de eso. Cuando nosotros tenemos un guión, una vez que yo tengo un guión, lo primero que hago cuando agarro una película, me siento varias, o sea, tres o cuatro veces con el director y le pregunto absolutamente todo de cómo él sueña hacer la película. ¿Sí? O sea, que se imagina cuántas semanas más o menos cree que necesita pasar la película. Todos te van a decir siete u ocho, lógicamente. Y hacemos un presupuesto. Este presupuesto tiene que incluir absolutamente todo. Y tenemos que saber que esa película que nosotros estamos presupuestando la vamos a filmar con suerte en un año y medio. Entonces uno tiene que, cuando hace el presupuesto, evaluar absolutamente todo lo que va a subir a través de las paritarias, o sea, los técnicos, los actores, los extras, la comida, la nafta. O sea, hacer un presupuesto a nivel de hoy y por lo menos subirle un 30% más para saber la plata necesaria que vamos a necesitar para hacer la película. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cuánta plata vamos a necesitar para hacer la película, lo primero que hago yo, que es lo que hacemos nosotros en Tarea Fina, que no es lo... o sea, yo cuento a través de cómo hacemos nosotros las cosas, es presentar el proyecto en el Inca. El proyecto en el Inca, hay dos vías básicamente, que es audiencia masiva y audiencia media. Lo que antes era... antes había primera vía y segunda vía, y bueno, la tercera vía. Y ahora también existen las convocatorias. Ahora, en el Inca, hoy en día está la audiencia masiva, la media, y unas convocatorias que al día de hoy son muy difíciles de poder hacer una película con el dinero que ganás haciendo las vías por convocatoria, pero seguramente esto cambiará prontamente, y vamos a ver las nuevas maneras de producir películas, pero en este momento todas las películas que pasan por acá, o que yo les voy a contar, si las tendría que hacer de vuelta, las presento en audiencia media. Para presentar una película en audiencia media hay que cumplir unos ciertos requisitos, que es tener una cierta cantidad de películas estrenadas a lo largo de la vida de la productora. El director, si es ópera prima, tiene que tener por lo menos hecho dos cortos, o un corto que haya ganado muchos premios afuera, internacionales y demás, porque tenés que llegar a cierta cantidad de puntos para poder aplicar en el Instituto de Cine. Y lo más importante es que tenés que tener el 50% de la financiación asegurada de tu película. Esta financiación se demuestra a través de los socios que uno tenga, productores asociados, o aportes de cámara, aportes de luces, aportes de equipo de sonido, plata que tenga la productora en caja en ese momento, dinero de algún socio, y se arman toda la presentación, el plan económico, el plan financiero y demás, y se presenta al Instituto de Cine. Es muy importante, hoy en día hacer una película es realmente bastante complicado llegar a tener toda la financiación, entonces cuando yo leo el guión, lo primero que pienso al leerlo, primero si es posible hacer una coproducción con lo que estoy leyendo. Está la coproducción real, que lees el guión y te das cuenta, por ejemplo, hicimos una película que se llama El Pampero, que era la historia de una chica que se escapaba de Buenos Aires en un velero y llegaba a Uruguay, y se bajaba de Uruguay, y se despedía del protagonista y demás. Entonces eso es una coproducción real, porque tenés Argentina y Uruguay, eran tres personajes, uno es uruguayo, y se pudo armar a la perfección. La de Luz Incidente también es coproducción con Uruguay. Ahora, a la hora de armar, no había algo en el guión donde yo tengo que decir, bueno, necesito un uruguayo sí o sí, o tengo que ir a firmar a Uruguay. Pero a la hora de armar las películas, uno tiene que pensar, bueno, puedo hacer una coproducción con Uruguay, sí puedo hacer una coproducción con Uruguay. ¿Y para qué hacemos todo esto? Porque hay un programa, que es el programa Ibermedia, donde sí o sí, para aplicar a ese fondo, uno tiene que tener una coproducción oficial. Una coproducción oficial es cuando, tanto el Instituto de Cine, el Inca Nuestro, como el Icau en el lado uruguayo, o el Cine en Brasil, reconocen la película como uruguaya, o como brasilera, o como mexicana, y se arma una coproducción. Ahora también, también existen las otras coproducciones, que ya son cuando vos ganás un fondo, que ahora, para no irme por las ramas. Entonces, si vos la película ya sabés que, es una, nada, que vos sentís que podés hacer una coproducción oficial, lo que hay que hacer, cuando uno presenta al Inca, yo lo que hago es, ya la presento como coproducción oficial. Entonces, hay un montón de trámites que uno tiene que hacer, para que le reconozcan esa coproducción, que, es mejor hacerlos antes de presentar, que una vez, presentás la película del Inca, pasaron seis meses, tuviste el interés, una vez que tenés interés, para presentar Ibermedia, sí o sí tenés que armar la coproducción, armás la coproducción, y el expediente de nuevo, dentro del instituto, tardás tres meses, o cuatro meses, a que salga nuevamente, la coproducción oficial. Entonces, una vez que ya está en el comité, ya se evalúa todo al mismo tiempo, y se hace el reconocimiento de coproducción, y el reconocimiento, en la declaración de interés, o bueno, o no interés. La realidad es que nosotros, si una película que presentamos, no tiene interés, es una película que no la podemos hacer, porque nosotros, o sea, el Inca, en las películas, en el diseño de producción nuestro, la realidad que es un 60, o un 65% de nuestro plan económico, nuestro financiamiento. Entonces, dependemos sí o sí, del instituto de cine, con tarea afina, con nuestra productora. Bien, entonces, ¿cómo se presenta una película en el Inca? ¿Hasta acá estamos más o menos claros? Algunos quieren, o voy muy rápido, yo para llegar al final, pero si alguno me para, me dice, chicos, algo no entendí, y paro, y me preguntan. Exactamente. O sea, esa carpeta, en realidad sí tiene un guión. Pero nosotros, por ejemplo, esta carpeta la leyó un productor noruego, en inglés, le encantó la carpeta, y quería leer el guión. Entonces, ahí le mandamos el guión. Leyó el guión, y vamos a aplicar al Zorfon, que ahora viene el tema de los fondos internacionales. Pero si yo, por ahí, al coproductor noruego, le mandaba el guión, y no le mandaba la carpeta, nunca me hubiese contestado, vamos a aplicar el proyecto. O sea, esa carpeta es fundamental. Y si lee esa carpeta, y no le interesa, nunca me va a pedir guión. Entonces, uno tiene que, es como la carta de presentación. Y ojo, esto lo hablamos nosotros en la productora. Muchas veces lo mejor, es armarlo con un diseñador, que le ponga dibujitos, que le ponga un montón de cosas. Pero bueno, todo es una inversión. Hacer una carpeta con un diseñador, y todo, sale mucho más plata que si la hacemos nosotros con PDF, y con mucho amor, y con toda la... Porque también lo que está bueno es lo que escribe Paula, en este caso, lo que escribe Rotter, Giorgeli, o Natalia, Natalia Smirnoff. Entonces, es... Nada, es así, es muy importante la carpeta. Bueno, presentación. Cuando hablas de coproducción oficial, y de presentar la coproducción oficial, digamos, conjuntamente con la carpeta del Inca, previamente tenés que haber hecho, digamos, una coproducción. Es decir, si vos vas a presentar una coproducción con Uruguay, eso a vos, ¿qué trabajo te implicó previo a la presentación en el Inca? No, el... Vos, si cuando presentás solo en el Inca, presentás una película argentina. Sí. Cuando presentás una coproducción, presentás una película argentina en coproducción con Uruguay, en este caso. Entonces, vos, a todo lo que tenga que ver con financiamiento, el Inca solamente te evalúa la parte financiera de la parte argentina. Y después, tenés que cumplir ciertos requisitos para que sea una coproducción real. Como por ejemplo, tener un actor protagonista, uno coprotagonista, dos técnicos cabeza de equipo, como puede ser el director de sonido y el editor, o el músico y el director de fotografía. ¿Pero eso te implica un reconocimiento oficial en Uruguay también? Antes de presentar la del Inca... No, no, no. Se presenta paralelamente. Paralelamente. Y todos los... En Latinoamérica, todos los... Todos los... Los Incas, serían todos los institutos de cine, funcionan de manera diferente. O sea, yo, por ejemplo, para... En el Inca, vos tenés que presentar todo, y te sale el interés con el reconocimiento de coproducción. Y en Uruguay, por ahí, ellos presentan y dicen, bueno, esto está en trámite, y puede quedar en trámite dos años. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, para presentar en Ibermedia, vos necesitás que esté el reconocimiento. Entonces, ahí lo apuras y sale por ahí un poco más rápido. O sea, es todo... En Uruguay es diferente. Es diferente acá porque hacen menos películas y es de otra manera. ¿Y vas con una productora uruguaya asociada o no? Obvio, sí o sí. Ok. O sea, para hacer una coproducción oficial, tiene que haber una productora argentina y una productora uruguaya, o de cualquier país donde haya convenio. O sea, para poder hacerlo. Bueno, seguimos con lo del Inca. Ahora, el Inca se presenta a través de un formulario que es el F900, donde relativamente hay que poner las mismas cosas que vimos en la carpeta a nivel de lo que es artístico. Hay que poner el guión, una sinopsis, una propuesta estética, el tratamiento no hay que ponerlo, imágenes, todo lo que... un storyboard, o sea, todo lo que le sume al proyecto se pone. Ahora, legalmente, lo que hay que cumplir los productores, la realidad que es, necesitas la autorización del guionista para presentar, que eso esté anotado, tener los derechos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, declarar cómo vas a filmar la película, estas cosas que dije antes a nivel artístico, y arman un plan, un presupuesto, que se pueda ver con el plan financiero, con el plan económico, y decir cuáles van a ser los actores, una terna de cada uno de los protagonistas, lo mismo con los jefes de área, y un cronograma tentativo, y un anexo, que es el anexo 1, que tiene que ver un poco con la distribución, de cómo se va a, de cómo, en cuántas salas pensás que vas a salir, para qué público está orientado a la película, y demás. Ahora bien, eso es básicamente lo que se necesita para presentar en el Inca. Ahora, nosotros cuando hacemos una presentación al Inca, le ponemos todo lo que le podamos poner, que tengamos hasta ese momento. Locaciones, actores, videos, si hiciste un teaser, un teaser, o sea, ¿por qué? Porque si, sin el interés del Inca, no podés hacer la película, y si el Inca te dice que no te desinterés, volver a presentar todo al Inca, con el antecedente de que ya, no sé, nosotros tuvimos la suerte de que las películas, no nos declararon hasta el momento ninguna película sin interés. pero puede pasar, y bueno, lo que se evalúa es el guión y la viabilidad del proyecto, y demás. Ahora les voy a mostrar brevemente una carpeta de presentación al Inca, que la presentamos. Este es un proyecto de ópera prima, que el director se llama César Sodero, que es escritor también de novelas, de cuentos, y es un fenómeno, somos muy amigos, desde hace bastante, trabajaba, sigue trabajando como jefe de locaciones, y este es el proyecto que presentamos al Inca. Lo mismo que tenés, un índice con las cosas que tenés que presentar. Presentación del formulario S900, inscripción actualizada del productor en el Inca, guión y materiales adicionales. Ahí donde dice materiales adicionales, es todo esto que venimos hablando, de todas las cosas que le podemos poner a la carpeta. Después, la constancia del guión está registrado, la autorización del guionista, los antecedentes, motivación personal y estética del proyecto y del director, las ternas del equipo artístico, el presupuesto, el cronograma. Dentro del cronograma hay que presentar el plan económico, el plan financiero, y el diseño de producción. La declaración jurada, manifestando con qué cámara vamos a filmar, si va a ser 2K, si va a ser HD, si va a ser lo que vaya a ser, y demostrar la financiación. Que tenés la plata con contratos y todo totalmente legalizado y certificado. Entonces, bueno, esta es una carta que yo siempre hago al comité, presentando el proyecto, pero esto no es requisito, son cosas que yo hago. El formulario. Este formulario que van a ver ahora, es un formulario que se llena directamente en el INCA en línea, donde vas poniendo todas las cosas, todas las cosas del proyecto. La declaración jurada. Todo esto es llenar las cosas del INCA que después hay que hacer. Este PDF que estamos viendo acá y se adjunta a una presentación que se hace con un DVD y se entrega en el INCA. Bueno, el director, los antecedentes del director. Es un formulario que se va llenando, que lo voy pasando así medio rápido, con todas las cosas que van ahí adentro. Motivación del director y demás. La sinopsis. El elenco. Vos ponés el elenco y ponés si es tentativo o si ya la tenés. Si ya la tenés, tenés que tener carta. Lo mismo con el equipo técnico y el diseño de producción, de cómo querés hacer la película. Vas explicando absolutamente todo. Cuanto más expliques y más seguridad tenga el proyecto, es mejor siempre. El cronograma de cómo vas a hacer la película. Los aportes de cómo vamos a hacer la película y demás. El presupuesto. El punto de equilibrio de cómo se recupera la plata que el Inca te puede llegar a dar más los socios. Vos decís, una película sale 15 millones de pesos, decís, bueno, subsidio de medios electrónicos tanto, subsidio de salas tanto, venta al exterior tanto y tenés que explicar cómo se cierra la película. Paso acá un poco más rápido, que es medio aburrido, que es el presupuesto. La realidad es que se puede armar una clase de presentación al Inca y estar dos horas explicando cómo se presenta un proyecto en el Inca, pero, nada, la idea es hacerla. Otro día la hacemos, siquiera, no hay ningún problema. Ese es el anexo que les contaba antes, es a qué público está destinada la película, cantidad probable de salas que se exhibirá, la temática, qué lanzamiento puede tener la película. Y, bueno, acá están todos los números que te pueden llegar a decir, bueno, cuántas películas hiciste, cuántos números te da cada película, te dan puntos por festivales, puntos por cada película hecha y tenés que llegar a una cantidad de puntos para que el proyecto pueda ser evaluado. Si cumplís con eso, podés presentar la película. En esta película, al ser un ópera prima, el director sí o sí tenía que tener cortos. Con Sodero hicimos dos cortos con él y los dos estuvieron en festivales, el último estuvo en el festival de Sitges y tuvo una mención, cosa que con eso estuvo buenísimo. Entonces, con eso pudimos presentar la película en el Inca. Ahora bien, una vez que la película está presentada, como es el caso esta de César en este momento, o que fue el caso de Invisible o el caso de La Luz Incidente y otras películas, lo que yo hago es el guión que mandé al Inca para ser calificado, lo que hago es mandarla a traducir y ahí traduzco la misma carpeta con más el guión y lo tengo absolutamente todo traducido para cuando tengo la posibilidad de tener el interés del Inca. ¿Por qué? Porque el interés del Inca lo que te va a dar es la certeza de que vos con tu proyecto tenés el 60 o el 65 o el 50% de financiación de tu proyecto. Por ejemplo, hoy el Instituto de Cine, el subsidio de medios electrónicos a fecha de hoy es 7.850.000. En una película hoy media más o menos está en 15 millones. Entonces, tenés casi la mitad sabiendo que si vos haces la película y cumplís con todo vas a tener ese subsidio. Después, ¿cómo adelantamos ese subsidio? Es otra charla también muy extensa que es a través de los créditos o a través de ahora hay unos nuevos subsidios extraordinarios que bueno, hay que ver cómo va a ser esto de ahora en más. Pero a través del crédito que te daba el Inca en su momento todas las películas tanto Invisible como La Luz como El Cerrajero como El Pampero como Julia y el Zorro que es la que filmamos ahora en Córdoba todas tienen crédito entre el crédito de los adelantos de subsidios los fondos internacionales los productores asociados y financiación externa privada nosotros pudimos hacer las películas y lo pudimos hacer y vamos a ir haciendo películas estamos como nada es lo que sabemos hacer de alguna manera a ver esperen que esto sería acá bien ahora entonces si nosotros tenemos el interés del Inca tenemos nuestro guión traducido tenemos toda la carpeta traducida todos los números y toda la o sea la mejor carpeta posible estamos en condiciones de presentar a los fondos los fondos de ayuda internacional que que nosotros aplicamos son el World Cinema Fund que es un fondo alemán también presentamos si presentamos al fondo alemán con un productor alemán vos podés presentar al fondo NRW que es un fondo de diferentes ciudades de Alemania después tenés el Vision Sudes que es el fondo de Suiza todos estos fondos que yo le digo no es necesario tener un coproductor oficial si es necesario no el Vision Sudes pero si con el World Cinema Fund es tener un coproductor por ejemplo alemán no al momento de presentar siempre es mejor pero si lo ganas no es que te mandan la plata a vos tiene que haber un coproductor alemán que le dan la plata y el coproductor alemán te da la plata a vos ahora ¿qué pasa? esta coproducción que estamos que les estoy contando no es una coproducción oficial es una coproducción en papel es una coproducción privada pero el instituto por ejemplo La Luz Incidente es coproducción con Francia pero no es una coproducción oficial y tenemos algo de dinero de Francia Invisible de Pablo Giorgeli que ahora vamos a ver el trailer es una coproducción oficial con Uruguay y con Brasil y a su vez es una coproducción no oficial con Alemania porque ganamos el fondo NRW y con Francia que ganamos la ayuda del mundo a postproducción ¿sí? entonces además de estos fondos lo que ya les dije está el SORFON que es el fondo noruego ¿qué pasa con estos fondos? estos fondos son si ganás estos fondos es la gloria ¿por qué? ¿qué pasa? es por ejemplo con el SORFON ellos de lo que ganan el productor previo acuerdo con un contrato y demás se queda con el 15% de eso por sus gastos administración y demás y el resto del dinero lo mandan acá para hacer la película entonces es dinero que uno tiene líquido para hacer la película y que sirve solamente para hacer la película o sea no es un préstamo entonces eso es como ganar ese tipo de premios está buenísimo es muy difícil pero no pero no imposible ahora bien les voy a mostrar el tráiler de Invisible ahora sí que es la película de Pablo Giorgeli que sigue estando en cartel a ver te voy a ir pidiendo una ecografía para dentro de 15 días así sabemos bien de cuánto estás y cómo está todo que te compro no sé una cerveza vino dale ¿cómo está Cata? ¿Eli? ¿por qué no lo hiciste? no pude ¿pero por qué no pudiste? ¿tuviste varios días? no pude tuve que hacer cosas ¿todo bien? ¿todo bien? ¡Eli! ¡Por favor! ¡Eli! 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 Tomá hay que llamar ahora preguntá por Gloria ella te va a dar un turno y te explica todo bueno a ver espera que tengo que volver a poner esto de nuevo bueno seguimos entonces estábamos con con la cantidad de fondos que uno puede presentar una vez que el proyecto hablamos del 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 Vision Sudés del Sorfon también está el Doha y después están todos los foros de para hacer coproducciones está el foro de coproducción de San Sebastián está Guadalajara que también tiene su su parte de industria que está buenísima porque son son lugares donde uno va y se junta con diferentes productores con vendedores internacionales y la realidad es que tener un vendedor internacional acá me salto unos pasos pero para para les cuento lo que es un vendedor internacional un vendedor internacional es es una persona que agarra la película y que te va a hacer todas las ventas en el mundo ya sea a distribuidores o a televisoras o a festivales entonces ¿qué pasa? cuando vos llegas con una película que no la filmaste la terminaste la estás por estrenar y no tenés un vendedor internacional es muy difícil que la película logre todo el recorrido que puede llegar a lograr si tiene un vendedor internacional también para las óperas primas es muy difícil tener un vendedor internacional por ejemplo con la película de Pablo Las Acacias nosotros filmamos la película la terminamos la mandamos a a postproducción al Festival de La Habana tuvimos la suerte de ganar ese el premio que daban a postproducción y gracias a eso se se acercaron diferentes distribuidores distribuidores y vendedores internacionales que estaban que querían ver la película que no la habían no la habían visto entonces si no hubiésemos ido a La Habana eso no hubiese pasado entonces todos los todos los procesos en todos los procesos de la película ya sea en el desarrollo ya sea con el guión y ya sea con la película ya filmada hay festivales hay fondos hay maneras de conseguir dinero para terminar la película ¿qué pasa? la clase de cine que hacemos nosotros es un cine que no tiene fecha de estreno no son películas comerciales donde yo digo bueno listo tengo que empezar a filmar acá termino de filmar acá edito hago la postproducción y tengo que estrenar porque tengo un mega lanzamiento en septiembre y tengo que estrenar la película son películas de autor películas artísticas películas que nos llevan mucho tiempo hacerlas porque no es muy difícil conseguir inversores que o sea yo por ejemplo con la película de Sodero no sé qué va a pasar con la película de Sodero no lo puedo saber es imposible lo que sí sé es que para mí la película está buenísima y que siento que la película puede explotar pero también puede pasar que no pase que no pase nada con la película y ya está entonces es muy difícil convencer a los inversores privados que te acompañen en las películas que son óperas primas o que no vienen con un director ya con una mochila importante bien ahora una vez que mientras nosotros estamos esperando que todos los fondos que presentamos nos contesten lo que hacemos es hacer una etapa de desarrollo que son más o menos seis meses donde lo que nosotros hacemos es salir a buscar las locaciones principales de la película cerrar el casting principal de la película y cerrar lo que tiene que ver con las cabezas de equipo si hay dudas por ejemplo si tenés dudas de quién va a ser la directora de arte o el director de arte hacer ternas juntarse que hagan devoluciones y poder llevar adelante como todo el desarrollo sabiendo bien qué es lo que uno quiere qué es lo que lo que está buscando el director particularmente ahora nos tocó que las últimas películas que hicimos que una vez del fin que es del director Gaspar Joyer de la película director de Samurai se filmó en Los Toldos que es su pueblo natal entonces lo que hicimos fue seis meses antes de empezar a filmar nos fuimos a Los Toldos y nos quedamos una semana en Los Toldos y en esa semana cerramos todos los personajes secundarios de la película hicimos todas las locaciones y la realidad es que a mí me gusta estar en esos momentos donde se cocina la película o sea yo difícilmente ponga a alguien a buscar las locaciones de la película porque es lo que más me gusta hacer es buscar locaciones de alguna manera o sea porque es algo que es hermoso entonces tanto eso como con los actores como 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 el cierre de todo lo que es la financiación por ejemplo ahora en Los Toldos el lugar donde vamos a comer el hotel los bomberos la policía o sea yo me volví de Los Toldos y me pude sentar a hacer el presupuesto y decir bueno listo no sabíamos que iba a pasar con el Inca no sabíamos vamos a hacerle igual porque con lo que tenemos salimos de rodaje o sea hay una realidad cuando uno termina la etapa de desarrollo lo que marcan los libros y lo que hay que hacer es uno no tiene que salir a filmar o a decir cuando yo digo filmar es preproducción filmación y postproducción porque ahí una vez que arrancaste o sea contratamos a los técnicos contrataste a los actores ya está o sea la vida la tenés que hacer porque si no perdiste un montón de plata y no vas a poder devolver absolutamente nada y no la vas a terminar entonces la decisión de decir listo hacemos la película la realidad que uno tiene que tener toda la plata para terminar la película y terminar la copia y poder terminarla a mí no me pasó nunca hasta ahora en todas las películas que hice de estar en el desarrollo y decir listo perfecto llegamos a terminar la película lo que yo sí me aseguro es siempre llegar hasta terminar el rodaje y tener 10 semanas para poder pagarle al editor de la película cosa que yo me aseguro de tener el corte final de la película con el corte final de la película bueno ahora llegamos al corte final toda la etapa de lo que es preproducción y rodaje no voy a exponer mucho porque no es nada en la preproducción esperen que acá me hice un me hice un punteo bueno en la preproducción mínimo tienen que ser 6 semanas lo que yo hago es en la primera semana lunes o martes junto a todas las cabezas de equipo y hacemos un página a página que siempre dura dos horas dos días donde un página a página que es se agarra el guión y se lee escena por escena con todos los diálogos y se hace qué hay en cada escena por ejemplo una película estamos nosotros hay un pibe que está haciendo una exposición y hay gente que lo está escuchando bueno cuánta gente lo está escuchando qué hay cómo presenta con un micrófono con una computadora y todo eso se hace y de ahí sale el desglose y el desglose es el desglose fino con el que después termina cerrando el presupuesto donde dice bueno quiero que haya 200 extra no, no va a haber 200 extra va a haber 60 o va a haber 30 o va a haber 15 y después nosotros lo vamos a duplicar porque se puede no sé y ahí con el página a página es donde empiezan las peleas lógicamente porque también pasa esto con todos los directores que son todos los directores con los que yo trabajé son mis amigos o sea se genera una relación como muy muy linda ahora en la preproducción es cuando más te peleás con porque vas a decir no, mira tenemos para 60 ¿te acordás que hace dos meses me dijiste Juanpa la hacemos la hacemos queda tranquilo no voy a pedir nada con la que tenemos la hacemos y después no pero cómo no puedo contar esto con 15 personas bueno y todo eso tira y afloje tira y afloje hasta que salimos de rodaje y ahí se vuelven a hacer nada lo que está bueno es cuando vos ves la película y está buenísima puede pasar que no y eso es como es recontrafrustante porque o sea uno pone la vida en hacer en hacer películas así que bueno a ver página a página bueno preproducción se controla todos los técnicos y todos los actores se cierran las locaciones que no están cerrados se hacen los ensayos con los actores se eligen los decorados trabajos de vestuario de arte las pruebas estéticas muchas veces el formato no está definido si vas a filmar 1-1-85 que es que es el común o si vas a filmar 1-2-35 que es el más apaisado todo eso por ahí se hacen pruebas de que quiero esta cámara que quiero estos lentes muchas veces está la posibilidad de poder elegir y muchas veces está mirá tenés esta cámara y estos lentes o sea cuando uno empieza a que ya tiene más experiencia salvo que salgan cámaras nuevas yo le digo directamente al DF y al director la cámara que vamos a usar por una cuestión de que siempre es la mejor con unos buenos lentes o sea yo me aseguro que la calidad de la película tiene que estar buenísima porque nosotros lo que lo que podemos vender después es una historia y que a nivel estético sea 10 puntos o sea porque no son películas más que se van a vender a nivel de la vista de alguna manera así bueno y una vez que empieza el rodaje es a mí me encanta estar en rodaje es como una adrenalina todos los días porque es todos los días pasa algo y todos los días puede pasar algo y cuando termina un día bueno ya zafaste un día ahora viene el otro es una es una cosa muy que está buenísima y me encanta mucho también ir al set al set de filmación yo trabajé mucho tiempo como jefe de producción y lo que más extraño de ser de empezar a ser productor y de producir películas y demás es el contacto con el set con el handy manejar un equipo de filmación que considero yo que es lo mejor que puedo llegar a hacer en toda la cadena de cómo se hace una película pero bueno todo no se puede hacer lamentablemente pero bueno vamos a ver después una vez que terminamos el rodaje lo importante es lo que hay que tener muy en cuenta en en los rodajes es no pasarse de horas extras no hacer horas extras demás o sea pero no ponerse como un vigilante decir no vos dijiste que no iba a ser nada o sea uno uno sabe cuando se te llovió tres días seguidos bueno hay que recuperar esos días de alguna manera y pensar el plan yo soy un productor que me meto todo el tiempo en el plan de filmación o sea porque no no pueden hay un montón de variables que un actor tiene teatro que se rompió algo de la cámara y perdiste tres horas entonces todo el tiempo lo tenés que que volver a armar ahora bien después de de terminar el rodaje siempre hay que hacer una linda fiesta de rodaje y pasarla bien con con toda la gente del equipo los actores y y los proveedores y empieza la etapa del montaje de la película que en nuestro caso lo que venimos haciendo es son seis o siete semanas donde en la semana seis tomamos un descanso de dos o tres semanas para retomar las últimas dos semanas en esas dos semanas se busca se busca ver la que la película se vea con amigos o con gente que a uno le interese que vea la película y que te diga las devoluciones o que te mate o que te diga che me encantó o no entiendí no entendí nada no se entiende y bueno y ahí empiezan o la cerramos en dos semanas o empieza todo un tema hasta cerrar el corte final lo que viene hablando hasta este momento es cómo hacer una película de la manera convencional y a través del Inca y de los fondos y esas cosas también puede pasar porque se siguen haciendo por suerte películas de otra manera que a nosotros nos pasó con la película Ciencias Naturales de Matías Luchessi que estábamos haciendo la producción de El Pampero que era su primera película Matías en un momento me dice che me tengo que ir quiero filmar no aguanto más o sea el protagonista era Julio Chávez de El Pampero y Julio dice dale me encanta el guión quiero hacer la película pero puedo no sé en diciembre del otro año entonces Matías dice che me voy a hacer un corto a Córdoba a las tres semanas me dice no va a hacer un corto va a hacer un largo lo voy a hacer un largo todo o sea a pulmón o sea entre amigos él lógicamente le pagó a la gente de Córdoba que trabajó y demás y me muestra un corte me muestra un corte que duraba dos horas y media y que estaba buenísimo que tenía como muchas cosas y estaba buenísimo y le pusimos ahí a una editora me subí yo al proyecto y terminamos haciendo una película que fue Ciencias Naturales que terminó en el Festival de Berlín ganando el premio Generación después ganamos la la premio la mejor película en Guadalajara y ganamos una mención en el Festival de San Sebastián ahora no hay una no hay una fórmula o sea es es se puede seguir haciendo películas de esa manera es un riesgo totalmente altísimo para mí lo puede hacer o directores que tengan muchos amigos que quieran trabajar sin cobrar y eso que para mí no está bueno y o tener un dinero que estar dispuesto a perderlos ahora le voy a mostrar el paren que no quiero que esto se me vaya de el trailer de Ciencias Naturales que está la película es muy muy bonita no sé si la vieron ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? saltame vos ya sabés que me pasa Lila Lila ¿qué estás haciendo? vas a salir de acá te vas a morir congelada a los dos kilómetros no me quiero ir esa nena fue capaz de agarrar un caballo e irse en el medio de la nada con temperaturas bajo cero y después te agarró el auto si ya sé lo que hizo Marta no me lo digas yo estuve ahí es un peligro y yo tengo miedo que lo vuelva a querer hacer mañana tenés que llevar a Lila a su casa y en la casa no puede escaparse de la casa en la casa no es mi responsabilidad yo sé dónde trabaja mi papá son 142 kilómetros si ella quiere conocer su papá tiene que poder hacerlo él sabe que tiene una hija nunca ha venido a verla a mí me parece muy sano que quiera conocer a su papá la nena va a la escuela para que la enseñen y no para que le anden confundiendo la cabeza vos sos la única que me entiende para acompañarme ¿cómo se llama tu papá? no sé decime todo lo que sepas de tu papá estamos buscando a una persona que trabaja en la empresa Electrocor ya no existe la empresa ¿estás bien? déjame sola a esta altura puedo haber perdido mi trabajo ya y hasta puedo ir presa después de que se murió tu marido ¿tuviste algún otro novio? yo no tengo la menor duda que las fichas coinciden es el Puma por favor Marta dame un día más solamente espera ¿qué? usted es el Puma bueno una vez que tenemos el corte final de la película existen nuevamente los fondos internacionales y los fondos nacionales de ayuda para poder terminar la película vos podés volver a mandar la película al World Cinema Fan que es el que mandamos en su momento el guión antes de después de que ya estábamos habíamos presentado en el Inca ahí podés presentar si ellos te invitan o sea vos presentaste o sea si vos nunca presentaste nada no podés presentar ahora si vos presentaste y ellos te mandaron una carta diciendo che ganan dos o ganan cuatro de seiscientos que se presentan te invitan a que presentes un primer corte en el ahí en el fondo este premio puede llegar a ser de veinte veinticinco mil euros cosa que ganar ese fondo es como decir bueno tengo toda la postproducción de sonido y parte de la postproducción de imagen para hacer la película y muy probablemente que si ganás ese fondo la película tenga grandes consideraciones para estar en en Berlín porque el World Cinema Forum es un fondo del Festival de Berlín ahora bien después tenés Guadalajara Construye que tanto Guadalajara Construye como Cine en Construcción que es que es en San Sebastián y en Toulouse como primer corte en en Ventana Sur acá en Argentina como el no sé cómo se llama el de Mar del Plata o sea son todos lugares donde vos vas y mostrás la película ¿sí? sin o sea la película la mostrás sin el sonido terminado sin el color terminado sin un montón de cosas y decís lo que te falta y lo que y lo que estás buscando con Ciencias Naturales que fue el trailer que vimos recién nosotros quedamos seleccionados en primer corte en en el año 2013 y eh tuvimos la suerte de que nos proyectaron son seis películas fuimos la segunda que proyectaron y tuvimos reuniones con un montón de vendedores internacionales hasta que vendimos la película a un vendedor internacional que nos dio un mínimo garantizado que eso significa es ellos te adelantan un dinero y cuando venden la película primero recuperan su dinero su comisión sus gastos y recién ahí ellos te pueden llegar a liquidar algo más pero nosotros con ese mínimo garantizado Matías que el director recuperó el 80% del dinero que había puesto y que había pagado el servicio de producción en Córdoba entonces nada o sea no dejemos de presentar en estos lugares porque realmente eh ayudan ayudan muchísimo a que a poder terminar la película más allá de eso además de haber conseguido el vendedor ganamos eh eh Ventana Sur y eso hizo que haremos un fondo en la distribución en Francia entonces la película se estrenó en Francia cosa que si no tenés una coproducción oficial con Francia o que un productor francés que haya ganado un fondo difícilmente tu película se ve en Francia entonces es como estos lugares están están muy buenos en Guadalajara hay un montón de premios hay un premio que lo da HD Argentina hasta el año pasado no sé si hasta el año estuvo eh que era toda la o sea si vos ganabas ganabas todo el conforming de cómo terminar la película dos semanas de color el DCP y y el DCP subtitulado entonces es toda toda la imagen la tenías ahí paqueteada ese premio estaba buenísimo después había otros premios como por ejemplo la mezcla de sonido pero tenías que ir a hacerte la México entonces bueno tenías que ir a México tenés que pagarte un pasaje el tuyo no el tuyo sino el del director y el del sonidista y por ahí ahí no sé si vale tanto la pena pero si vos ya te ganás un premio por ejemplo en Guadalajara construye bueno en cine de construcción ni hablar está buenísimo es como una vidriera para lo que son los vendedores internacionales y para lo que son los programadores de festivales con ciencias naturales nosotros en en Ventana Sur lo que nos pasó es que terminó eh en el medio del festival nos confirmaron que íbamos a Berlín entonces nosotros al vendedor que había comprado la película tomaba la piba para venderla le pudimos decir esto terminó Ventana Sur o sea pasaron cuatro días y la película ya estaba invitada a Cartagena a Miami a Toulouse a Guadalajara o sea pero por qué porque estaban los programadores en la sala que no éramos más de los que estábamos acá vieron la película y queremos que estén en el festival queremos que estén en el festival y eso es eh si nosotros no hubiésemos presentado eso no pasa y por ahí la película hubiese quedado igual lógicamente en Berlín pero nunca hubiese ido ni a Cartagena ni a Miami ni a cosas porque están pegados a Berlín entonces no lo hubiesen visto entonces eh nada es como muy importante no hacerlo más allá de que salga plata porque todo lo que uno manda sale plata presentar algo que me olvidé de decirles en el desarrollo mandar a aplicar la película al World's Game of Thrones te gastás dos mil quinientos pesos del FedEx a día de hoy traducir toda la carpeta el guión toda la propuesta estética todas las cosas te gastás treinta mil pesos entonces hay un dinero de desarrollo mínimo que son cincuenta mil pesos solamente para armar esa carpeta y poder mandarla a tres cuatro lugares por suerte ahora está empezando a pasar de que muchas cosas son digitales y que es cargar todas las cosas en el en diferentes en las diferentes como presentamos acá en el Inca bueno después bueno ya hablamos de lo importante que es un vendedor internacional a nosotros todas las películas de tarea fina son todas diferentes o sea a nivel poder de financiación hay películas como Invisible que vimos recién que yo ya sabía cómo le iba a terminar porque tenía una coproducción oficial con Brasil que Brasil pagaba todo lo que era la postproducción de imagen y todo el sonido entonces yo pude filmar seis semanas en vez de cinco porque no me tenía que guardar la plata para la postproducción pero después hay películas que uno no tiene realmente la plata para terminarla entonces dependés de estos fondos sí o sí o dependés de de que alguien familiar y esto te pese plata que salgas a buscar plata con intereses que es que lo haces todo el tiempo porque la tenés que terminar y bueno y es así y hay que terminar las cosas que uno que uno quiere hacer y después se ve se ve que pasa una vez que estamos en una situación de que no ganas suponemos el peor de los casos no ganaste nada y tenés que terminar la película lo que hay que hacer es terminar la película de alguna manera y ahí es donde apelás a te juntás con el sonidista le decís che no no bancame te lo pago después se arma toda una bicicleta para decir bueno vamos a terminar la película de esta manera y después te voy a pagar todo absolutamente todo lo que te debo cuando termine cobrar el subsidio del Inca o esto o lo otro y bueno y uno se endeuda a más no poder pero la película hay que terminarla ¿por qué digo esto? porque cuando uno tiene la película terminada cuando digo terminada a la película le pueden faltar los títulos de adelante le pueden faltar los títulos de atrás pero todo lo que es el primer fotograma y el último fotograma tiene que tener el color tiene que tener la postproducción de sonido totalmente terminada y recién ahí esto es lo que cada uno después puede hacer lo que quiera ahí yo la mando a los festivales ¿por qué? porque si no uno da mucha ventaja te puede pasar porque nos pasó que vos decís bueno esta película tiene que ir a tal festival porque en el festival anterior fuiste al festival de Berlín nos pasó ahora con una película hermosa que estamos terminando recién ahora de Inés Barrio Nuevo y no llegábamos a Berlín y ella ya había ido a Berlín con su primera película y había ido con dos cortos había ido a Berlín entonces ¿qué hacemos? ¿la mandamos? ¿no la mandamos? y lo que hicimos fue la mostramos con un link diciendo mirá no llegamos y diciendo guárdenla es mejor que no que no se vea porque la estábamos mostrando mal también podía pasar que la ven dicen che está buenísima llegás a terminarla venga están invitados entonces yo estoy convencido que si esa película hubiese estado terminada tendríamos muchas más chances de haber quedado en Berlín y bueno igual con los festivales es imposible entender como qué cosas eligen y qué no eligen bueno ¿cómo estamos acá? ¿preguntas? ¿estamos bien? bueno estamos cerca hay que terminarla siempre bueno suponiendo que estamos terminando la película para cobrar la última cuota del crédito del instituto tenés que entregar la copia se entrega la copia porque logramos terminar la película de alguna manera y tenemos que estrenar la película vamos al mejor de los casos que es que la película te quedó en un festival internacional o sea el más importante es el festival de Cannes después viene Berlín después viene Venecia después viene San Sebastián o Toronto hay una pelea entre los dos festivales a ver cuál es mejor y después viene Sundance si uno entra en cualquiera de esos festivales significa que la película va a tener una vida bastante importante por lo menos durante un año a nivel de festivales porque estás en un festival clase A que eso hace que no sé si a vos te invitaron a la competencia oficial de nos pasó con el cerrajero la película de Natalia Smirnoff fue al festival a la competencia oficial de Sundance y después de Sundance fuimos a 42 festivales de los muy importantes entonces es como es como muy importante no hay una no hay nada que yo les pueda decir che hagan esto que van a quedar en algún festival podés quedar como no podés quedar y podés quedar mandando un link también porque hay un montón de casos que mandaron un link y que y que quedó nosotros la anécdota que tenemos con con las acacias perdón las acacias es la yo hice la dirección de producción de la película que filmamos desde Paraguay hasta Zárate en un camión con dos bebés de cuatro y cinco meses durante cinco semanas fue una locura hacer esa película y además habíamos armado una camioneta con una con una caja de un camión de mentira y bla 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 es una película que yo quiero muchísimo y y nada y dio la casualidad que yo para asociarme a hacer esa película me asocio siendo la primera película de tarea fina como coproductor que antes para poder entrar a presentar un proyecto en el Inca tenías que tener una película entonces parte de mi negociación para hacerla yo la hago pero soy coproductor de la película nadie sabía que después las acacias iba a pasar lo que pasó bueno terminamos la película terminamos el primer corte viaja el director con Ariel Rotter que también es productor de la película al festival de La Habana y en el festival de La Habana ganamos este premio de postproducción y en el aeropuerto Ariel se pone a hablar con el que era el director de la semana de la crítica de Cannes y le dice che me hablo muy bien de la película mandamela le mandamos la película y al muchacho le fascinó dijo está buenísima vamos a ver no sé qué no sé qué y tres meses después nos lleva un mail que estábamos invitados a Cannes y no lo podíamos creer o sea fue una cosa increíble fuimos estuvo buenísimo presentamos la película y demás y cuando termina lo que es hay una entrega de premios de la semana de la crítica y demás la sacasia saca dos premios importantes nos vamos yo me vuelo para Buenos Aires Pablo y Ariel se van a pasear a Italia y le dicen bueno denme los teléfonos porque dentro de dos días es la ceremonia de la entrega de la Cámara de Oro que es la Cámara de Oro es un premio que se le da la mejor ópera prima de todo el festival de Cannes de todas las secciones y bueno y yo ya estaba acá en Buenos Aires saludando a mi mujer a mis hijos no sé qué y todavía no existía el Whatsapp o sea era una cosa así me mandan un mail un mensaje mirá el mail y me dice nos acaban de llamar ganamos la Cámara de Oro en Cannes o sea y se fueron para allá no tenían traje porque ya estaba ya había y bueno ganamos la Cámara de Oro en Cannes y bueno y las acasias hasta hoy se sigue pasando en festivales o sea es una locura es una película del 2011 les voy a mostrar el trailer ya que estamos a ver ¿Usted es Rubén? Tengo parte del señor Fernando ¿Es tuyo? Sí, es mi hija Fernando no me dijo nada de un bebé vengo de Paraguay ¿la autorización del padre? no tiene padre ¿tenés familia? no tengo un hijo ¿cuánto hace que no lo ves? ocho años voy a ver si hay un teléfono adentro para llamar a mi mamá ¿crees que usted tenga la arena? bueno ese es el trailer de las acasias esperen que vamos a retomar de acá así no repetimos las fotos aunque creo que ya no sé bueno, ya está bien seguimos puede pasar como pasó con las acasias que arrancó en el festival de Cannes que fue increíble puede pasar como pasó con Conciencias que arrancamos en Berlín La luz incidente arrancó en el festival de Toronto y también tuvo una vida hermosa de festivales lo mismo con El cerrajero de Natalia Smirnoff y también puede pasar que vos presentes a a todos los festivales o sea El Invisible empezó en Venecia pero también hay películas como que para mí son hermosas hasta algunas mejores y que no y que no quedan en festivales y vos decís ¿por qué? ¿por qué no queda? y es el tengo la primer película donde yo hago la producción totalmente entera se llama Samurai de Gaspar Joyer que ganó el premio de la DAC en Mar del Plata que se estrenó en Mar del Plata el estreno mundial que está buenísimo se estrenó en Mar del Plata y cuatro años después pasó exactamente lo mismo con cómo funcionan casi todas las cosas que también la presentamos en Cannes la presentamos en Berlín en Venecia en todos en todos los clases A las presentamos y no quedó y vos decís bueno ¿por qué no quedó? y no lo sé por qué no quedó o sea yo no te voy a decir esta me gusta más que la otra son cosas subjetivas y son cosas que no hay un 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 por qué no o por qué sí te programan o no te programan no hay algo que que podamos tener nosotros el el conocimiento de esto lo mismo pasó con El Pampero la segunda película de Matías Luchesi que la primera habíamos ganado en Berlín había pasado un montón de cosas y con la segunda película que está que la primera está muy bien o sea no tiene por ahí no está tan buena como Ciencias Naturales en ese caso concreto es así pero en ese sí fuimos a 16 festivales pero ninguno de los más importantes entonces tampoco no es que uno hace una película para ir a uno de los festivales más importantes uno hace una película porque la siente porque le gusta y porque cree que es lo mejor que puede estar haciendo en ese momento acompañando a ese director para que haga su su ópera prima nosotros en el caso de Fer Salem de su ópera prima nosotros Fer tenía un guión que era una maravilla que era como funcionan casi todas las cosas había ganado el premio para prima del año 2006 en el Inca que no eran los premios que hay ahora que si vos lo ganás se te va actualizando y después terminás cobrando el subsidio de lo que era antes la segunda vía sino que era un premio como a plata de hoy que te digan bueno mirá ganaste este premio tenés 3 millones de pesos y nada más tope no tenés nada entonces estuvo 6 años sin poder levantar la película ahí la agarramos nosotros y nos fuimos a San Juan conseguimos el apoyo del gobierno de San Juan conseguimos las combis conseguimos donde dormir conseguimos donde comer Fer es un talento es un diamante en bruto y él era de una camada de Lenarc donde todos todos hicieron la película o sea la directora de fotografía la directora de arte el sonido entonces dijimos listo vamos allá tenemos 4 semanas para hacerla no teníamos la plata para terminarla lo mismo nos endeudamos y toda la bola y después fue lo que fue cómo funcionan casi todas las cosas y ahí es donde empezamos a hablar ahora de lo que es el lanzamiento nosotros con la productora yo llamo que lo que hacemos es un lanzamiento artesanal ¿por qué? porque hacemos no tenemos la suerte de tener distribuidoras que te digan bueno listo olvídate que nosotros pagamos los afiches pagamos esto pagamos lo otro ponemos las cosas la realidad es que uno se tiene que por ejemplo con la película de Fer tanto con la de Fer como con Samurai como con La Luz ahora con Invisible lo que nosotros hacemos es yo contrato dos personas que mandamos a hacer muchos volantes y vamos a volantear a todos lados donde creemos que la película puede llegar a funcionar y a pegar carteles y nos echan después vamos a otro día volvemos a pegar carteles no estoy diciendo que haya que hacer esto yo le digo lo que hicimos nosotros y que no sé Samurai la vieron 9.000 personas la película de Fer la vieron 13.000 personas bueno con la película de Fer estuvimos 18 semanas 18 meses en el en el Malva o sea fue increíble lo que pasó con fue increíble lo que pasó con esa película y ahí vuelve a lo mismo hay que ponerle el cuerpo a las cosas si uno no le pone el cuerpo tanto el lanzamiento como el desarrollo como la producción como el rodaje las cosas después no no funcionan y cuando las cosas no funcionan uno no se las puede reprochar uno se puede reprochar si no hizo lo que tenía que hacer o no le puso lo que tenía que ponerle a la película o sea yo siendo la producción de cine de esa manera o sea para mí hacer una película es un nada estamos haciendo algo que va a quedar para toda la vida y que está buenísimo o sea y como productor de la película me siento además de que lo soy el dueño de la película me siento parte del director de alguna manera yo lo acompaño en todo el proceso para que él para que él pueda hacer su película le voy a mostrar el tráiler de de cómo funcionan y después vayan pensando en preguntas ¿cuántas? que predetermina la vida de las personas ¿cuántas? siete con D Dios no es ya probé cambio ¿destino? papá ahora que murió tu viejo te vas a la mierda ¿no? ¿qué haces? ¿a dónde te vas a ir? ¿así que te vas? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces tú? ¡arra! pero ¿y cuántas podría vender? te pregunta ¿cuántas podrías vender? muchas ¿qué te hace pensar que podrías vender noches? quiero ahorrar para viajar a Italia y ver a mi mamá la enciclopedia como funcionan casi todas las cosas es el primer libro que contiene todas las respuestas que usted necesita ¿andan vendiendo? tenés que estar preparada Celina la gente es muy puta ¿eh? tu mamá no se fue a Italia ¿puedo bajar? no te quedás ahí que no viene nadie donde nada florece ¡Fraya! ¡Fracasada de mierda! ¡Eso sos una fracasada de mierda! renace el ocejo se hace por amor hay cosas que no tienen explicación y ya está bueno a ver después está nosotros acompañamos siempre las películas a todos por ejemplo lo que pasó con esta película con cómo funcionan se pasaba todos los sábados a las 18 horas en el Malva y lo que nosotros armábamos era en la proyección siempre o iba Fer o iba yo o iba Diego que es el otro de los productores o iba Pilar o iba Vero Jerez con su banda a tocar y claro porque esto lo habíamos armado para estar dos meses tres meses en el sexto mes ya no sabíamos de qué disfrazarnos porque no había manera de decir bueno o iba Fernando a hablar de Dios ya fue tres veces entonces era todo inventábamos sorteábamos guiones sorteábamos Fer es un genio hizo una bueno la película esa tiene unos actores increíbles y impagables Marilu Marini Spreth Helburg Pilar o sea Fer iba a la salida de los teatros o los iba a ver a la casa y se tomaba un desayuno y algo y le llevaba el guión impreso en una enciclopedia que es la que vende la chica con el guión con la productora con la carpeta la mágica carpeta el logline la sinopsis la motivación por qué quiero hacer esta película te caía Fer con un libro así todo enorme y te lo da y cómo le decís que no y el guión estaba buenísimo que es lo más importante y bueno y la película estuvo un año y ocho meses en el Malva o sea en el estreno comercial metimos cinco mil personas y después metimos ocho mil personas más en todos los fines de semana en el Malva que fue increíble y después y similarmente a lo que hicimos en cómo funciona el Samurai también lo hicimos en La Luz Incidente en El Cerrajero en todo esto de no sé yo doy clases en el ENERC soy tutor de producción y martes y viernes doy las tutorías y yo me volvía en el subte y pegaba calcomanías de la película en el subte o sea y la gente y la gente la ve y después va al cine o sea pero eso no es algo que sea habitual y que vos decís bueno salgamos a hacer eso porque la verdad no se puede hacer eso pero no es tu película es como tener hijos y a los hijos no se los abandona nunca entonces está me parece que hay que acompañarlos después también tuvimos la suerte hicimos una película que se llama Ni un Hombre Más que es como la la película más acá estuvo el amigo Parra ¿no? unos días que es como la película más comercial que tiene la productora que es una comedia negra con Bertuccelli y Pirojansky que ahí tuvimos la suerte de que desde que la terminé de filmar le mostré el primer corte a Diamond que es una distribuidora muy grande en Argentina y que ellos bancaron el lanzamiento tuvimos un lanzamiento de 45 copias fue una cosa increíble metimos 50.000 personas y es una comedia es una comedia negra y bueno les voy a mostrar el trailer también que es el último ya para mostrarles y después iniciamos las preguntas si quieren hay un coche hecho mierda quisiera estar junto a un árbol se mató el pobre tipo dos puestos escúchame todo mal no lo puedo largar así sola ahora con todo ¿a dónde está? ¿para qué mierda la llamaste? ¡para! ¡dame! ¡soltame! ¡soltame! ¡dame! ¿100.000 dólares? ¿60.000 a 40? no buscate un camino que vaya al río para que al río para que no lo encuentre tiramos al fondo está lobo que lo van a agarrar las pedañas al río que el comayo va a estar por afuera a uno que la desfocadura en las cataratas yo tiro las cataratas también el porcentaje ser y 100 80.000 ¿cómo 80.000? me estás cagando ¿cómo 20 para mí? que yo te estuve trabajando todo un año en este plan armé un plan que es perfecto sí, te cabe ¡pállate! ¡pállate! chiquito ¿estás pisando? ¿qué es lo que es? yo sé, te ves vos no encontraste a la persona que te ve a estar por sol pero no falta mucho ¿eh? acá está ¿a dónde? ¿cuándo? ¿cuándo? encuentres gloria se evitó la escala por el purgatorio el día de mañana va directo al cielo ¿no? mira eso esa amiga mía que está en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me voy a mí bueno, listo matame matame, matame matame bueno, está bien 65-35 perfecto 60-40 una comida negra de Martín Salinas bueno ¿alguno tienen una pregunta? pregunten lo que quieran aprovechen si sé se lo respondo y si no les digo que no sé está todo bien con el micrófono vos decías que hacen películas de autor y que el camino que hace la película es a veces largo sobre todo si participan de los festivales por ahí hasta el estreno comercial y hasta donde se para el Inca hace falta el estreno para que vos termines de cobrar cerrar la película etcétera ¿cómo manejan ese delay entre el final entre que terminan de hacer la película el estreno oficial? mirá nosotros lo que lo que hacemos es un poco las películas las pensamos por ejemplo la película de George L. Invisible la teníamos que tener terminada para el festival de Cannes porque su primer película había estado en Cannes entonces apuntamos todos los cañones ahí no quedamos en Cannes quedamos en Venecia y ya estábamos como para estrenar la película se iba a estrenar en San Sebastián después de Venecia o sea en septiembre y mientras estábamos en San Sebastián nos confirman de Mar del Plata de que estábamos invitados a la competencia oficial entonces no teníamos la o sea para ir a Mar del Plata tiene que ser estreno argentino entonces teníamos que pasar el estreno ahí decidimos estrenar la película en marzo yo dije tenemos el día de la mujer no sabíamos que iba a pasar todo lo que está pasando que se está tratando el tema de la ley del aborto y demás y tuvimos que pasar la película y eso tenía un costo financiero pero también era no ir a Mar del Plata si estrenábamos y la verdad que nuestras películas o sea con Invisible internacionalmente nos fue súper bien la crítica hay un promedio de críticas de 7,8 la gente que la va a ver le gusta la película pero la realidad es la gente al cine no fue mucha gente vamos hay mil personas y no es difícil lo más complicado de todo esto que expliqué es la distribución en Argentina hay un gran problema de distribución para esta clase de cine o sea todas las pliegas que yo te fui contando salvo ni un hombre más que es otra clase de cine porque es una comedia negra y demás y con un lanzamiento bastante costoso no sé las películas que antes metían 50, 60 como fue el otro de Ariel Rotter o Las Acacias misma hoy La Luz Incidente metimos 20.000 personas y es para tanto ganamos los premios Cóndor a la mejor película los premios de la Academia los premios sur a la mejor película del año 2016 y la película la vieron 20.000 personas y no sé bien cómo cómo medir eso lo que sí sabés es si vos no estrenás la película no 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 terminás de cobrar la última parte del subsidio y es un problema que teníamos todos económico por suerte con esta película era un problema económico lo podíamos absorber porque como dije antes es una película donde tenemos coproducción oficia con Uruguay con Brasil fondos de de Francia fondos de de Alemania y era un costo que por ir a Mar del Plata lo asumimos y dijimos bueno listo vale perfecto estrenemos en en estrenemos en en marzo y démosle para adelante y ahora estamos entregando todas las cosas en el instituto para para terminar de cobrar los subsidios y eso y poder terminar de devolver toda la plata que debemos de alguna manera ¿Quién más? Sí acá yo vuelvo al principio de la charla cuando hablaste de que tu teoría era que era mejor presentar al Inca ya con la coproducción oficial pero ¿cómo llegás ahí? porque si vos no tenés parte del financiamiento que sería estar calificada que la película está calificada ¿cómo vas a buscar plata afuera? no por ejemplo nosotros este es el caso por ejemplo de de Invisible nosotros Invisible si alguno vio la película o la ve la realidad es que no tenés algo de guión que sí o sí tiene que ser una coproducción oficial si hay personajes que son uruguayos y hay personas que son brasileros en la película entonces la podíamos armar de verdad como nosotros necesitábamos tener un montón de fuentes de financiación y una de esas fuentes de financiación es el programa Ibermedia para mí era muy importante poder hacer una coproducción entonces vos para armar la coproducción lo único que necesitas es un contrato apostillado donde vos uruguaya me decís que vas a poner 20% de presupuesto y yo el 80% y que vamos a cumplir con el contrato latinoamericano o el convenio entre los dos países y se presenta y ahí empezás a juntar el dinero muchas películas se presentan y después no se hacen también puede pasar a mí yo particularmente si presento la película en el Inca es como hasta ahora todas las que presenté tuve la posibilidad de hacerlas pero lo que le presentás en este caso al coproductor es la carpeta la carpeta y post guión sí ahí la carpeta con el guión sí en este caso sí con el elenco tentativo con el elenco tentativo y con los antecedentes tuyos y el director exactamente con la película de Ariel también teníamos teníamos desde el primer desarrollo Ariel dijo yo quiero que Luisa sea Erika Rivas entonces lo primero que hicimos fue mandarle todo a Erika Erika dijo sí la quiero hacer carta de intención carta de intención todo y con los antecedentes de Ariel con los pequeños antecedentes que empezaba a tener que teníamos con la productora y con los uruguayos que de tanto ir a festivales terminás también siendo amigos y la realidad es que por ejemplo en Uruguay para las coproducciones hay un solo hay un solo concurso que el que gana le dan 50 mil dólares nada más pero si vos tenés una coproducción podés presentar Ibermedia que podés ya ganar entre 70 y 150 entonces vos lo que ganás la terminás en Uruguay en Uruguay hay muy buenos servicios o sea hay postproducción de imagen hay postproducción de sonido hay muy buenos técnicos y también hay muy buenos actores en el pampero en la película de Matías Luchessi uno de los protagonistas es César Troncoso que es como el Darín Uruguayo si se quiere y vino a hacer la película se reenganchó y estuvo buenísimo y la coproducción es recontra real y ahí si era necesaria sí o sí pero nada o sea a nivel papeles tenés que vamos a la película y es como tener esos contactos y la posibilidad de hacerla también podés hacerlo de la otra manera pero son 3 o 4 3 o 4 meses más y sí porque una vez que vos tenés el interés presentar la coproducción tenés que modificar el presupuesto tenés que presentar todas las cosas y todo después va en los caminos del instituto que por ahí puede salir todo en un mes y medio por ahí puede salir en 3 meses porque pasó algo o te faltó un papel o no está postillado o no está lo otro es la burocracia normal pero bueno o sea si sabés que vas a hacer la coproducción es mejor tardar un poquito más al presentar y presentar con la coproducción es así hola muchas gracias por la charla yo tengo dos preguntas la primera si es posible filmar digo para empezar a filmar sin antecedentes o la contraparte de la pregunta sería filmar sin el instituto más allá del caso de ciencias naturales pensar en la gente que está empezando a filmar ya sea como director o como productor y la otra pregunta era puntualmente si se está implementando la entrega de copias para preservación para la SINAIM bueno la 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 primera la realidad es que para presentar para presentar al instituto vos tenés las vías que estamos hablando que es audiencia masiva audiencia media y después las convocatorias en las convocatorias los requerimientos para poder aplicar no no son tan o sea alguien un egresado del ENERC de la FUC con un director también o sea que puedas demostrar que sos director de cine que sos productor aunque sea de una escuela o sea egresado de una escuela de cine para para esos casos de convocatoria es probable que lo puedas hacer que puedas aplicar después hay que ver si se gana si no se gana porque las convocatorias ganaban 15 ahora no sé cómo va a ser pero no es fácil a tu pregunta salir a filmar sin el Inca todo se puede hacer podés salir pero también dependiendo de todo se puede hacer o sea si vos tenés un guión donde transcurre todo en una casa la casa es la casa de tu tía tenés dos amigos actores que quieran actuar tenés dos amigos que tienen 2 5D y podés filmar una película sí podés ahora qué puede pasar con esa película no lo sé puede pasar como pasó un montón de veces en la historia de nuestro hermoso cine que salen películas que pasa de todo y también puede ser que no pase nada con la película y que no pase nada y ya está pero poder se puede y con respecto a lo de la CineIncy creo que se está empezando a implementar nosotros ahora con Invisible la vamos a entregar y sí ya con soporte digital ¿no? DCP ¿cómo es? las copias para preservación para la CineIn la resolución dice que es o fílmico que se complica siendo que cerró el último estudio sí o en LTO sí, en LTO vos la copia A hoy mismo es vos debes entregar el DCP y el LTO claro la copia para preservación no es la copia A no, bueno está bien o sea pero ahora se está empezando a implementar de hacer dos LTO uno para la CineIn y uno para para el Inca para cumplir con los requisitos ese es el sonidista de las AKS y eso es ese es el ese es el camión real ese es Diego Armando Maradona más grande del mundo y esto es lo que armamos armamos un carro donde en todo eso nos hicimos el viaje desde Paraguay hasta Zarate fue increíble estuvo buenísimo yo había pintado donde se sentaba cada uno con aerosión y que nadie se mueva y y demás porque era muy peligroso además estamos en la ruta la 14 perdón bueno muchas gracias también por la charla yo te quería consultar porque llegaste al momento del lanzamiento y bueno todo lo que pasa con los festivales y demás y vi que en una de los las imágenes que pasó que como funcionan llegaron también a Netflix eventualmente me imagino que eso ocurre post todo lo que terminaste de contar lanzamiento estreno festivales y demás ese mundo que es me imagino bastante nuevo como se maneja vos vas y lo ofrecés como fue la cosa digamos con eso mirá la realidad es la película está en en Netflix ya está disponible se puede ver hay agregados o sea hay varias maneras de venderla a Netflix vos la podés la mejor manera de venderla es que te la venda algún vendedor internacional de los de afuera porque tienen como más llegada y el precio que te pueden llegar a pagar por la película es mucho más alto que si por ahí la vendés desde acá con lo que pasó con cómo funciona cómo funcionan al estar tanto tiempo en el Malva y todo el movimiento que se armó y lo bueno que está la película se la mandamos a uno de los agregados Netflix tiene agregados en Argentina en Brasil en México y vos la mandás la muestra y le dicen sí o no y dijeron que sí y la vendimos tuvimos que hacer una serie de deliveries que son los materiales que uno tiene que entregar estuvieron bien y chau y la vida está en Netflix y está buenísimo porque la gente la sigue viendo entonces está está bueno y está bueno que perdure eso también ahora Invisible también va a estar en Netflix a partir de agosto por suerte y ni un hombre más también le habían vendido a Netflix esta distribuidora que había nos había ayudado mucho con el lanzamiento para todo para a ver yo no conozco al distribuidor de Ucrania alguien que alguien que quiera comprar mi película en no sé en Portugal en China y esta gente se dedica a vender películas o sea si vos tenés un vendedor de los buenos casi siempre si vos vas creo que eso me lo salté si vos por ejemplo nosotros ahora terminamos de filmar Delfín que es la segunda película de Gaspar Joyer estoy haciendo el corte la voy a terminar y la voy a presentar sueño con que la briga quede en Berlín en generación porque soy una briga con un nene de 11 años bla 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 ese es mi objetivo madre hacemos fiestas sería genial la presento llega a quedar en Berlín la película y yo se la mando a los 5 o 6 vendedores de situaciones más importantes diciéndole che mirá voy a Berlín quiero que me vendas la película entonces si te la toman si te la toman ahí arreglas un porcentaje que ellos se quedan de cada venta los gastos que tienen cerrás el deal y te olvidás solamente te quedas con Argentina y ellos te dicen che la vendí acá fui a tal festival ellos se quedan con el 50% muchas veces los festivales pagan un fee de proyección porque vaya tu película entonces con las películas que hacemos nosotros muchas veces hay más plata que te puede llegar a llegar por la cantidad de festivales que se ve que la película se haya vendido entonces porque hoy en día no sé un festival te puede pagar 500 dólares o 700 o 900 la mitad de eso se queda el vendedor pero la otra mitad el vendedor te liquida siempre y cuando ya hayas recuperado el MG yo lo que hago si tengo un vendedor siempre le pido un mínimo garantizado que después de eso nunca me pagaron más nada porque nunca llegás a che no se vendió che o ahora recuperé te dicen bueno listo está todo bien o sea si sirvió o sea es hacer los números y ver que no que no te engañen pero pero si sirve sirve y lo de Netflix está bueno pero nada es difícil no es tan fácil y ahora están re duros para comprar y demás veremos como sigue después si no hay más preguntas muchas gracias por escucharme perdón si se aburrieron un poco pero la primera vez que vi una charla de dos horas gracias 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 por ver el video.